No se sabe la gente va a pedir una guerra. Una ley donde se ha crash de crisis, esta guerra donde se ha gasto más dinero que utiliza para el pueblo y comerciantes. Por eso no se sabe las guerras, esta guerra donde se le da la guerra. Aquí está entre nosotros y estamos tocando que la guerra es lamentable, que la gente no sabe por ejemplo como están alarmantes. Tenemos muchos de los pueblos de Aruba que tienen que pagar para salir. Hay una crítica en el comitín de Liba Géle, lo mismo en el próximo Liba Géle. Pero hay detalles sobre el raporte de la revista muy preocupante. Me decía más mejor que el papá de Liba Géle. Creo que la revista dice que ningún camino tiene la ley que pone en este temporal. El papá es muy importante. La revista dice que no está en la ley. El gobierno tiene que tener una ley de la ley. No está en la situación financiera. No está en la situación financiera. Pero si la situación financiera está sin malo, ¿cómo debería gobernar sin autoridad? ¿Cómo nombran gente para luego? ¡Ah, we! En Selimar, hay ocho gente que nos traje. ¡Ah, we! No, no, no. En otro departamento, ¿no? No quiero nombrar. Tenemos un edificio tan bajo el pueblo. Porque el pueblo no está en la ley. No, 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 no. No. Se lo que buscan, que reinforce el edificio para el gobierno, se pone en otro edificio. Eso es cuando me da, no. Se lo que no estaba en la situación financiera. Pero no estaba en la ley.